Y seguimos bailando con Juanito y su grupo Innovación En las grandes velas todos nos divertimos Con los mayordomos felices compartimos Así somos la gente del Istmo Pachangueros y muy distinguidos Poquito a poquito sentimos el calor Del embriagante vino y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo Pachangueros y así lo vivimos Vamos a bailar meña bonita Con tu rebosa al cuello dale la probadita Vamos a bailar meña preciosa Y a bailar estandose con tu cuerpo cadenciosa Para todo el Istmo te aguanto fe Gonzalo Meños seis meños y otra dos en calor Reparten su botana y comparten su folclor Así somos la gente del Istmo Pachangueros y así lo decimos Poquito a poquito sentimos el calor Del embriagante vino y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo Pachangueros y así lo decimos Vamos a bailar meña bonita Poquito rebosa al cuello dale la probadita Vamos a bailar meña preciosa Y a bailar esta noche con tu cuerpo cadenciosa ¡Saca ahí! ¡Esto es mi sabor! ¡Mézclale DJ! ¡Mi amor! ¡Pero qué bonito baila! ¡San Juan Pichicobi! ¡Yachón, yachón! ¡Oílo Chentico Santiago! ¡Báilalo güera! ¡Báilalo! ¡Soparecito! ¡Nuca te olvido! ¡Milatitlán, Veracruz! ¡Milatitlán, Veracruz! ¡Milatitlán, Veracruz! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Oye Ñul! ¡Vámonos que ya son las 7 de la mañana! ¡Tumba! ¡Milatitlán, Veracruz! ¡Milatitlán, Veracruz! ¡Milatitlán, Veracruz! Gracias.